Y no lo dejare el recuerdo de tu amor Dice en invierno Tu cuerpo, mi cuerpo Por momentos sentiste, cantiste ¿Por qué no estás aquí? ¡Échale esa maldición! ¡Sale! ¡No puedo olvidarme! ¡Ajá! ¡Esta noche Liza Brillas y hoy! ¡Lizén, Lizén! ¡Báilé lo bonito hoy! ¡Bichameco! ¡El famosísimo Dumboki! ¡Y la sangre son en él! ¡El sabonete! ¡El sabonete! ¡Sale! ¡Boya el sabonete! ¡Alcachito bonito! ¡Disco móvil o seca! ¡Bichameco cordero! ¡Bien! ¡Esta noche Liza Brilla! ¡Esta noche Liza Brillas! ¡Buenotete! ¡Esta noche Liza Brillas! ¡Buenotete! ¡Buenotete! ¡Puesen que invierno hay! ¡Y cero, cero! ¡Sueve! Esta noche la familia Rosas se compare a Genaro toda su familia hoy la gente de San Miguelito Papasla ¡Muchas gracias, Sol! ¡Que suelte, que suelte, que suelte! ¡Muchas gracias! ¡Y servicero! ¡Eso, boludo! ¡Y chamaco, empiezo, pebre! ¡Grabalo, boludo! ¡Muchas gracias! ¡Echale el sabor! ¡Con eso a la familia García, a la familia Pinará! ¡Cafe Chicano! ¡La quinceañera! ¡En el Sinales! ¡Esta noche para Fátima hoy! ¡Toda la corte de honor! ¡Con el sexo! ¡No puedo olvidarme! ¡Con sentimiento! ¡Dicen! ¡Muchas gracias! ¡Con el nebolito! ¡Muchas gracias! ¡Los padrinos! ¡Los papacitos! ¡Las pendejadas! ¡Para Javier García! Inés Pineda En el Sinales Chulo Salud Valeo Tano Los Cano Andrade El Parión Revelación En el Sinales El Saludo se va a México Jorge Ortega Javier Lazaro Esta noche Todos los días Primo Sella Meino Saben Besen mi bien Tomal Noriega y su esposa Hoy te saludo Esta noche Gelacio Hernández Y su esposa Oye Que sabor hoy Emanuel Sánchez Parra Y su esposa En el Sinales Váyanme bonito Se llama No Puedo Olvidarme Comunicen No Puedo Olvidarme Esta noche Para Daniel Sánchez Hoy me meten Y su esposa Vicky Pineda Ternos Islas Sola Mendoza LB3 Oye Mendoza Oye nomás El Sentimiento El Sentimiento Que sabor Yo sé Que te pasa Volver a mirarme Tóquame Y su esposa Y su esposa Oye Mendoza Parmel Sánchez San Islas Todos los días Primos Francisco Pineda Pablo Colongo Esta noche Comunicen Ota la Colonia Guadalupe Hidalgo Que explican Puebla Con la Universación Guadalupe Hidalgo Hasta allá Se va el saludo ¡Vame! ¡Váil a la bonita! Dice que el sabor ¡Vame! ¡El Sentimiento! Esta noche Pablito Negra Para mi canal Elvis Kevin Para Esta noche Aquí nomás y cabrón Este es el momento Para todos ustedes Creo que si hoy En nuestro programa Super especial Creo que si avanzamos Porque tempa premia hoy En esta noche Nomás y cabrón Creo que si Para todos ustedes Estamos No lo más Y no lo menos Hoy en nuestro momento Borrón Somos especiales Y nos acompañamos No lo más Y no lo menos Para el presidente Creo que si Para el presidente Y no voy En esta noche ¡Vamos a suerte! ¡Vamos a suerte!